Si como mostramos que existen fórmulas de recurrencia para seno a la n, coseno a la n, tangente y cotangente a la n tenemos una para secante a la n de a x de x la fórmula nos dice que esa integral es igual a secante a la n-2 de a x por tangente a x sobre a que multiplica a n-1 esto más n-2 sobre n-1 que multiplica la integral de secante a la n-2 de a x de x esta fórmula de recurrencia en particular me parece la más importante dada la complejidad de encontrar este tipo de integrales para resolver integrales de secante a la n lo que habíamos visto cuando hablamos de integrales trigonométricas era que teníamos que utilizar integración por partes con esta fórmula nos vamos a evitar hacerlo aunque la fórmula de hecho como lo vamos a ver más adelante se deduce de una integración por partes pero es algo que hacemos una única vez solo para mostrar la fórmula y y y y y y